Amigos bienvenidos una vez más a la vida moderna de Rojo y el día de hoy les traemos un desayuno o comida que la verdad es una joyita y es muy popular aquí en México y se trata de unas enchiladas rizas acompáñenme a ver que vamos a ocupar Bienvenidos a la vida moderna de Rojo Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco para el mundo, yo soy Rojo Los ingredientes que necesitamos son pollo deshebrado, consomé de pollo es el mismo de este pollo que cocí tomate verde, ajo, chile serrano cilantro, tortillas de maíz cebolla, queso crema, queso manchego y para acompañar unos cifolitos de la olla y unos bolillitos de leña Muy bien amigos, el primer paso es preparar nuestra salsa y la vamos a hacer con el caldito de pollo con el que cocimos nuestra pechuga para que quede más delicioso todavía lo vamos a servir todo junto lo que es la cebolla, el cilantro, el ajo, el chile serrano y los tomates verdes Muy bien amigos, la salsa ya está lista y como ya saben, primero se sacan los tomates para que no nos amargue la salsa y ya que están los demás ingredientes los vamos a pasar aquí a la licuadora vamos a regarlos todos Muy bien, ya tenemos aquí en la licuadora todos los ingredientes con un poquito de consomé lo vamos a licuar un poquito y después de eso le vamos a agregar toda la barra de queso crema ahí mismo en la licuadora Bueno, ya que se licuó un poco vamos a agregar toda nuestra barrita de queso crema y entonces le vamos a dar otra buena licuada Bueno amigos, ya tenemos la salsa lista está en la licuadora y lo que sigue es nuestras tortillas de maíz tenemos una pasadita por aceite pero es una ligerita nada más sin que nos queden doradas o sea, doradas y fungentes tienen que quedar suavecitas es nada más como para ablandarlas y que dieran un poquito de sabor así como sancocharito miren amigos, lo que les menciono las tortillas es únicamente esto la metemos la metemos le damos su voltecita el aceite está bien calientito y cuestión de segunditos miren otra vueltecita y listo para afuera es nada más como para suavizar pero que queden con un sabor diferente las tortillas miren está como ven bien blandita así vamos a hacer con todas muy bien amigos es hora de armar nuestras ricas enchiladas como ven aquí tenemos la salsita las tortillas el pollo y el queso y es bien fácil únicamente vamos a hacer como si estuviéramos haciendo unos taquitos dorados ponemos la tortilla le ponemos un pollito suficiente doblamos y con la parte que doblamos hacia abajo para que no se abra y así lo vamos a hacer con todas las enchiladas ya tenemos listas todas las enchiladas bueno por lo menos las de este molde yo creo que me van a salir más ahí tengo más tortillas pero bueno les voy a enseñar estas y las voy a llenar de salsa listo amigos pues ya quedaron tengo mi horno precalentado a 150 grados y las voy a meter ahí únicamente hasta que mi queso gratine amigos ya están listas estas enchiladas listas que tal amigos pues como se ven estas enchiladas la verdad estoy que me muero por probarlas y con el permiso de todos ustedes pues ay miren se ven tan bonitas que no quiero tampoco le doy vuelta y vuelta pero bueno vamos a darle por aquí uy quedan suavecitas las dejé en el horno más o menos unos 5 minutitos y con eso fue suficiente para que el queso se derritiera pero pues acuérdense que va a depender también de que tan fuerte sea su horno y miren aquí un bolillito de leña bien crujiente espero que no me queme mojamos tantito el bolillito en la salsita y los frijoles provecho nombre son una enchilada en verdad wow la salsita así cremosa por el queso que le pusimos las tortillas así con ese ligero sabor así como sacochadito no hombre miren nada más esto es una joya totalmente 100% luego el bolillito mmm mmm mejores que las de Bips eh definitivamente mmm es un desayuno fíjense pues bastante completo porque los frijolitos la salsa verde el pollito el queso el bolillo y los frijoles también son alimentos muy muy completos y aparte funcionan de maravilla juntos chequense no estoy es fantástico esto de verdad mmm 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 pero unos lados estos necesito como costrita de queso no amigos en verdad yo me imagino que esto también como para una buena comida mmm mmm oigan la parte que tiene el queso doradito mmm y está riquísimo mmm se las pueden dejar más tiempo para que todo agarre este como como quemadito encima sabe mucho mejor amigos y así llegamos al final de este video espero que lo hayan disfrutado yo lo estoy disfrutando de una manera que no se imaginan está buenísimo en verdad prepárenlo si lo preparan me lo pueden mandar a la página de facebook para presumirnos que tal les quieran sus enchiladas suizas y ya sabes si te gustó el video regalame un like no olvides compartirlo suscribirte y dale click aquí abajo a la campanita para que así youtube te pueda avisar cada vez que nosotros subamos un video nuevo y no olvides que esta fue la vida buena rojo yo soy rojo estas son las enchiladas suizas mucho mejores que las de Bips están deliciosas y yo los espero amigos el próximo video adiós cocina, vlogs y mucho más de Acapulco para el mundo yo soy rojo a la campanita la campanita lé! no olvides que la pierna la campanita la campanita lo najwię суci nos vemos